Si tenemos la función f de x igual a 2x más 3, la gráfica de esta función es una línea recta Y si nosotros queremos calcular por ejemplo el área en el intervalo 1, 4, nos fijaríamos sobre el eje x Ubicamos la coordenada x igual a 1 que está por aquí, la 4 que está por acá Y en esas coordenadas nosotros dibujamos segmentos hacia donde se encuentre la gráfica Y luego nos fijamos en el área que se forma, que en este caso es esta área de aquí Es una figura de hecho elemental, se llama trapecio y también podríamos calcular el área de otras maneras Pero vamos a ver cómo calcularlo con una integral Para calcular el área que está aquí representada en verde, entonces lo que haríamos será Integrar desde 1 hasta 4, que es el intervalo de integración La función f de x, que fue aquí 2x más 3, con respecto de x obviamente Y hacemos entonces la integral Aquí yo asumo que ya saben hacer este tipo de integrales sencillas La integral de 2x es x cuadrada y la integral de 3 es 3x Y luego hay que evaluar en los límites de integración que van de 1 a 4 Sustituimos siempre primero el límite de arriba en cada x Quedando entonces 4 al cuadrado más 3 por 4 Y luego restamos la sustitución en el límite de abajo, que es 1 Entonces queda 1 al cuadrado más 3 por 1 Y ya aquí simplemente hacemos las operaciones 4 al cuadrado más 3 por 4 es 12, 16 más 12 nos da 28 Y aquí 3 por 1 es 3, más 1 nos da 4 28 menos 4 nos da 24 Este es el área entonces de esta figura en verde Entonces vimos cómo calcular el área bajo una gráfica para esta función Pero como les mencionaba, esta figura es una figura elemental Una de esas figuras que uno aprende cómo calcular el área en la primaria Es un trapecio, de hecho un trapecio rectángulo Y podemos calcular también su área como la suma de las bases Base mayor más base menor dividido entre 2 multiplicado por la altura Esa es la fórmula para el área de un trapecio En este caso la base mayor es esta de aquí, la menor está de acá, la altura está de aquí Y simplemente hay que calcular las medidas En el caso de la base mayor pues va desde 0 hasta 11 Así que mide 11 La base menor va desde 0 hasta 5 Mide 5 entonces Y la altura que sería esta de aquí Va desde 1 hasta 4 4 menos 1 nos da 3 Entonces el área también se puede calcular como 11 más 5 Que son las bases, entre 2 Multiplicado por la altura que es 3 11 más 5 son 16, entre 2 nos da 8 8 por 3 nos da 24 Y vemos que obtenemos el mismo resultado En algunas ocasiones entonces conviene tomar más en cuenta el hecho de que una integral definida es un área Porque eso nos puede simplificar varios cálculos Vean que en este caso calcular el área con una integral nos llevó varios pasos más que hacerlo directamente con una fórmula Eso ocurre en muy pocos casos, nada más en figuras elementales Pero por ejemplo Hay integrales como la de la raíz cuadrada de a cuadrada menos x cuadrada Que representa el área bajo una semicircunferencia Entonces hay ocasiones en las que conviene más visualizar esa integral como un área Que tratar de resolverla con una integral definida Porque ahí tendríamos que hacer una sustitución trigonométrica y un montón de pasos más Así que no perdamos de vista que las integrales definidas, al menos en una variable, representan áreas Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!